Hola, soy Ulisa Saime y me sumo a este reto. Tres guainitos en un minuto. Mi gran amor, que de mí un gran dolor. Adiós pueblo de Ayacucho, Perilas Chayay. Dame, pú, ya me estoy yendo, Perilas Chayay. Ciertas malas voluntades, Perilas Chayay. Hacen que yo me retire, Perilas Chayay. Ciertas malas voluntades, Perilas Chayayay.